Conmigo tú solamente puedes tener pasión Pa' que te digo que me enamoro si eso es mentira Estás tan bella y haces volar mi imaginación Como será una noche contigo ya escondida Sin compromisos y sin afanes, sin condición Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Solamente salimos un ratico Y después cada quien coge su rumbo Sentimientos Yonales Conmigo tú vas a descubrir lo que es la pasión Atrévete y escápate conmigo Yo solo espero que tú a mí no me digas que no Son tantas las cosas ricas que quiero hacer contigo Sin compromisos y sin afanes, sin condición Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Solamente salimos un ratito Y después cada quien coge su rumbo Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón ¿Y quién dijo que el hacha es muda viejo? Don Papipe Ay, ay, ay Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Con este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Que suene el mariachi Está bien Yo canto Pero con los músicos Ya nos traigo Pues mi hijo Voy a seguir tomando Porque yo solo me mando Y no tengo Ya que perder Estoy tan aburrido Que estoy que me pego un tiro Por tu bendito querer La mujer que tenía Con otro se lo comía Y solo me daba dolor Y me conseguí otra novia Diz que pa' calmar la gobia Y me resultó peor Y me conseguí otra novia Diz que pa' calmar la gobia Y me resultó peor Y que me traigan más guaro Porque hoy sí quiero beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Y que me traigan más guaro Porque hoy sí voy a beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Seguimiento jornales Y a beber Ya tengo dos motivos Dos razones Y un olvido Para topármelos hoy Y usted hombre cantinero Hoy va a ser mi compañero Mire no Más como estoy No sé por qué un despecho Pega tan duro en el pecho Y solo chupamos ron Para que inventarían eso Queda un nudo en el pescuezo Y diz que se llama amor Para que inventarían eso Queda un nudo en el pescuezo Y diz que se llama amor Y que me traigan más guaro Porque hoy sí quiero beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Y que me traigan más guaro Porque hoy sí voy a beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Que alguien me explique Que me especifique Que es el amor Pues no lo conozco La que a mí me ama La que a mí me ama La meto en mi cama Y después adiós ¿Quién sería el idiota Que invento en mi cama? Que invento el amor Veniendo por cachos Con mucho dolor Diciendo que aquella Inocente y bella Que tanto adoraban Que tanto adoraban Nos abandonó Me parece idiota Me parece idiota ¿Quién sería el amor? ¿Quién sería el idiota? Que invento el amor Yo vivo soltero Y con una y otra La paso mejor Todo borracho Llorando de mar en pan De mar en pan De mar en pan De mar en pan Todo borracho Y llorando de mar en pan 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 Pues de berraco Me vuelvo pan de estaba Voy a seguir tomando Y que no me esperen más Pues de berraco Me vuelvo pan de estaba Voy a seguir tomando Y que no me esperen más Yo sé que a ella No le gusta que tome Pero yo qué hago Si me gusta tomar Que viva el trago Y que vivan los placeres Que vivan las mujeres Aunque nos paguen mal Que viva el trago Y que vivan los placeres Que vivan las mujeres Aunque nos paguen mal Yo soy un hombre Que me gusta mucho el trago Y darle gusto A este pobre corazón No sé por qué Mi mujer no está de acuerdo Si en medio de una rasca Fue que me conoció No sé por qué Mi mujer no está de acuerdo Si en medio de una rasca Fue que me conoció Que me traigan cerveza Que me traigan licor Que traigan una vieja Que me calme este dolor Que me cantan mariachis Una canción de amor Que si muero borracho Me muero con honor Voy a seguir bebiendo toda la noche Ya empecé Ya empecé y no la pienso parar Voy a quitarle a mi mujer El reproche Pa' que voy a mi casa Si me van a alegar Allá debe estar Allá debe estar Llevada del demonio Perraco matrimonio A mi me va a matar Yo soy un hombre Que me gusta mucho el trago Y darle gusto A este pobre corazón No sé por qué Mi mujer no está de acuerdo Si en medio de una rasca Fue que me conoció No sé por qué Mi mujer no está de acuerdo Si en medio de una rasca Fue que me conoció Que me traigan cerveza Que me canten mariachis Una canción de amor Que si muero borracho Me muero con honor Desde hace tiempo Quería ver salir el sol Siendo feliz Amanecí contento Voy a seguirle dando Amanecí contento Voy a seguir parrandeando Sentimiento Sentimiento Yo no quiero que sepas Que te he estado llorando Prefiero que te enteres Que muy bueno La he estado pasando Desde hace tiempo Quería ver salir el sol Siendo feliz Ya no me importa Ya no me importa Si encontraste un nuevo amor Muy bien por ti Es mejor solo que estar Mal acompañado El pasado ya es pasado Buena suerte para ti Manuelito Suárez Manuelito Suárez y Alberto Alarcón Y a beber Amanecí contento Pero te estoy pensando Tu que estarás haciendo Tu que estarás haciendo A quien tu cuerpo Le estarás dando En medio de las copas Quiero estarte escuchando Y quisiera llamarte Pero me estoy aguantando Amor Desde hace tiempo Quería ver salir el sol Siendo feliz Ya no me importa Si encontraste un nuevo amor Muy bien por ti Es mejor solo que estar Mal acompañado El pasado ya es pasado Buena suerte para ti Es mejor solo que estar mal acompañado Es mejor solo que estar mal acompañado El pasado ya es pasado Buena suerte para ti Amanecí contento Pero terminé llorando El pasado ya es pasado Parcero de Melo más fuerte que tenga Soy capaz de cometer una locura No que se vea que me quites la amargura Todo lo que digan me importa o me pido Porque estoy muy ofendido Amigo, es uno de los mismos por favor Cuando yo me enteré de tus andanzas necias Estaba tan tragado que creía en tu inocencia Pero cuando te vi con tu faldita negra Con otro de la mano de tus cachos me di cuenta Ingrata, yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata, te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas Y vete con él a ver si ese te va a pagar las cuentas A ver si ese por fin te pone tentaciones Tenía yo, pero eres una ingrata Y vete con él, ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te largues con cualquiera Claro tengo yo, que tú eres una ingrata Sentimientos llonales Y a beber Pipe bueno Ay, ay, ay Yo nunca imaginé Que fuera tan pendejo Que me ibas a enredar si yo soy es un perro viejo Y eso no te lo di Todita en la quincena Y yo como Mari pensando que tú eras muy buena Ingrata Yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata Te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas Y vete con él a ver si ese te va a pagar las cuentas A ver si ese por fin te pone tentaciones Tenía yo, pero eres una ingrata Y vete con él Ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te largues con cualquiera Claro tengo yo Que tú eres una ingrata Si tú me pides que elija entre mi mujer y tú Me quedo con mi mujer Tú podrás estar muy buena, muy linda y muy bien parada Pero solo amantes podemos ser Yo soy un hombre casado Estoy muy enamorado Y no me pienso separar Por una simple aventura Que solo fue una locura De tragos y nada más Tú eras consciente De que yo era casado Y también te dije Que estaba enamorado Ahora por qué Vienes a amenazarme Diciendo que yo Te había ilusionado Sentimientos llorales Y a beber Dices que estás decidida A atormentarme la vida Y a calentarme el hogar Pero lo que tú no sabes Es que mi mujer ya sabe Y no hay nada que ocultar Tú te crees Tú te crees con derecho Solamente por despecho Por un rato de pasión Yo no te hice nada malo Al contrario Fue muy bueno O vas a decir que no Tú eras consciente De que yo era casado Y también te dije Que estaba enamorado Ahora por qué Vienes a amenazarme Diciendo que yo Te había ilusionado Tú eras consciente De que yo era casado Y también te dije Que estaba enamorado Ahora por qué Vienes a amenazarme Diciendo que yo Te había ilusionado Hermano, si ella se quiere ir Hermano, si ella se quiere ir Que otra mejor ha de venir Que se vaya, que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya, que se vaya Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De bar en bar tomando Con tomar y tomar No vas a detenerla Solo vas a lograr Sufrir más al no verla Por eso es que solito voy Me da miedo Me da miedo enamorarme Me da miedo enamorarme Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De bar en bar tomando Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando Puedes partir Y yo te doy el adiós Porque aquí ya no hay nada Tus lágrimas no me conmoverán Esta vez no me engañas Yo imaginé que todo era distinto Pero no eras diferente Fingiste amor donde había cariño Me callaste como a un niño Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte No existe amor en el mundo Como el que yo te entregaba Tú pisoteaste mi orgullo Y hasta de mí te burlabas Ojalá no vuelva a verte Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Y ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Sentimientos llonales Y a beber Puedes volar Te doy la libertad Yo exploraré otro rumbo Pero jamás Jamás pienses volver No estarás En mi mundo El tiempo pasa Y se lo lleva a todo Y sanarán mis heridas Te humillarás Pero será tarde De aquel amor No habrá nada Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte No existe amor en el mundo Como el que yo te entregaba Tú pisoteaste mi orgullo Y hasta de mí te burlabas Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte Debí pensarlo dos veces Cuando me enredé contigo Por culpa de tus traiciones Y de tus desprecios Vivo en el licor perdido Nunca pensé que tus besos Puedan hacer tan fingidos Y yo como un bobo Creyéndote todo Y vos jugando conmigo Y ahora que estoy Muriendo de amor Llorando a moco tendido Metido en un bar Sin ganas de hablar Bebiendo mientras te olvido Soy capaz de cometer Soy capaz de cometer una locura Lo que sea que me quite esta amargura Todo lo que digan me importa un pepino Porque estoy muy ofendido Soy capaz de cometer una locura Lo que sea que me quite esta amargura Todo lo que digan me importa un pepino Porque estoy muy ofendido Sentimientos llorales Y a beber Y ahora que estoy Muriendo de amor Llorando a moco tendido Metido en un bar Sin ganas de hablar Bebiendo mientras te olvido Soy capaz de cometer una locura Lo que sea que me quite esta amargura Todo lo que digan me importa un pepino Porque estoy muy ofendido Soy capaz de cometer una locura Lo que sea que me quite esta amargura Todo lo que digan me importa un pepino Porque estoy muy ofendido Porque estoy muy ofendido Yo me voy de aquí Cuando Dios lo quiera Sé que debo morir De alguna manera Pero no será Por tu desamor Me causa tristeza Que ya no me tengas En tu corazón De mi soledad Yo me repondré Es cuestión de tiempo En cualquier momento Te olvidaré Me verás llorar Me verás sufrir Pero no a tus pies Me verás a mí Viviré sin ti Con la libertad De entregarme a quien Me ame de verdad Sentimiento Sentimiento y honales Y a beber Sentimiento y honales Sentimiento y honales Sentimiento y honales Sentimiento y honales Me hiciste feliz Te amé sin medida Y renunciaste a mí Cuando más te quería Y una decepción De ti recibí Y porque no entiendo Si un cariño bueno Fue lo que te di Hacia dónde irás Y con quién no sé Malagradecida Yo sé que algún día Me querrás tener Me verás llorar Me verás sufrir Pero no a tus pies Pero no a tus pies Me verás a mí Viviré sin ti Con la libertad De entregarme a quien Me ame de verdad Viviré sin ti Con la libertad De entregarme a quien Me ame de verdad Pasó yo dos horas esperando Disculpame Mira definitivamente Que lo de nosotros No está funcionando Si es que te he notado Ausente Distraído Desconectado Eso mismo Desconectado Desconectado Lo mejor es Démonos tiempo Si quieres que yo te dé tiempo Tiempo es lo que te voy a dar Si de mí lo que estás es cansada Yo de ti también quiero descansar A mí no se me arruga por nada Unas llegan cuando otras se van Vas a tener el tiempo que quieras Para que de mí tú puedas descansar Vete pa' donde te dé la gana Que si te vas para mí mejor Cuando aún no le piden tiempo Eso es que ya tienen por ahí otro amor Sentimientos y unales Ya bebé Como vive de bueno uno solo Que se va a amargar uno por un amor Que lo tenga uno no más como un bobo Diario arrodillado y pidiendo perdón Por eso yo me he vuelto Muy relajado Y la que me quiera Yo la hago feliz Para que se entregan A la payasada Si el que se enamora Lo hace sufrir Vete pa' donde te dé la gana Que si te vas para mí mejor Cuando aún no le piden tiempo Eso es que ya tienen por ahí otro amor Cuando aún no le piden tiempo Eso es que ya tienen por ahí otro amor Hoy estoy triste y no quiero beber solo Yo necesito a quien contarle mi dolor Que sea convidente y también buen amigo Que tome trago Parejo conmigo Y que esté despechado lo mismo que yo Alguien que sepa lo que es perder un cariño Para que así con más ganas brinde conmigo Por las mujeres El amor y la traición Por eso amigo tomémonos unas copas Y compartamos nuestras penas de amor Usted me cuenta una historia y yo la otra Y las ahogamos a punta de licor Usted me cuenta una historia y yo la otra Y las ahogamos a punta de licor Y aquí me encuentro bebiendo Con Darío Gómez, el rey del despecho Y con Alex y tú, el rey del chupe Salud y a beber Yo ya no quiero pararme de esta mesa Quiero seguir bebiendo hasta el amanecer Ya compartimos nuestras penas y tristezas Le cortidamos otra botella de esas Porque ahora sí tengo más ganas de beber Si con esta rascas de dolor no me saco Entonces voy es a llorar de berraco Gracias amigo por saberme entender Por eso amigo tomémonos unas copas Y compartamos nuestras penas de amor Usted me cuenta una historia y yo la otra Y las ahogamos a punta de licor Usted me cuenta una historia y yo la otra Y las ahogamos a punta de licor Sentimientos llorales Sentimientos llorales Hoy me los voy a beber A punta de guaro me voy a cerrar la herida Si se acabó Si se acabó no pudo ser ya que maldad Por eso tampoco voy a echarme a morir Si se largo que por favor no vuelva más Yo por mi parte me voy a esa divertir Hoy me emborracho Picho y peleo En el amor En el amor Ya yo no creo Hoy me emborracho Picho y peleo ¿Dónde está el guaro? Que no lo veo Compá, Héctor A beber A la Kiri, pa' todos No tengo a quien serle fiel A lo mejor ya debe estar donde quería Disfrutando de otra piel Y yo al contrario brindo por mi soltería Si se acabó no pudo ser ya que maldad Por eso tampoco voy a echarme a morir Si se largo que por favor no vuelva más Yo por mi parte me voy a esa divertir Hoy me emborracho Picho y peleo En el amor Ya yo no creo Hoy me emborracho Picho y peleo ¿Dónde está el guaro? Que no lo veo Hoy me emborracho Picho y peleo En el amor Ya yo no creo Hoy me emborracho Picho y peleo ¿Dónde está el guaro? Que no lo veo Si tú me pides que no lo veo Que elija entre mi mujer y tú Me quedo con mi mujer Tú podrás estar muy buena Muy linda Y muy bien parada Pero solo Amantes podemos ser Yo soy un hombre casado Yo soy un hombre casado Estoy muy enamorado Y no me pienso separar Por una simple aventura Que solo fue una locura De tragos y nada más Tú eras consciente De que yo era casado Y también te dije Que estaba enamorado Ahora por qué Vienes a amenazarme Diciendo que yo Te había ilusionado Sentimientos llorales Y a beber Dices que estás decidida A atormentarme la vida Y a calentarme el hogar Pero lo que tú no sabes Es que mi mujer ya sabe Y no hay nada que ocultar Tú te crees con derecho Solamente por despecho Por un rato de pasión Yo no te hice nada malo Al contrario Fue muy bueno O vas a decir que no Tú eras consciente De que yo era casado Y también te dije Que estaba enamorado Ahora por qué Vienes a amenazarme Diciendo que yo Te había ilusionado Tú eras consciente De que yo era casado Y también te dije Que estaba enamorado Ahora por qué Vienes a amenazarme Diciendo que yo Te había ilusionado ¡Gracias! Diciendo que yo Vienes a amenazes Ciencias